Niño parandero, que en la paranda es el turquero Venimos cantando los aguinalderos Zambor y marraca, cuatro y turquero Ay niño, que niño, niño parandero Que en la paranda es el turquero Que en la paranda es el turquero Ay niño, que niño, niño parandero Que en la paranda es el turquero Que en la paranda es el turquero La mula, el buey, son sus compañeros La mula, el buey, son sus compañeros El gallo que canta debajo el alero El gallo que canta debajo el alero Ay niño, que niño, niño parandero Que en la paranda es el turquero Que en la paranda es el turquero Ay niño, que niño, niño parandero Que en la paranda es el turquero Que en la paranda es el turquero María con el cuatro, sano, seco plero, María con el cuatro, sano, seco plero, y el niño bendito como furguero, y el niño bendito como furguero. A niño que niño, niño, parrandero, que de la paranda es el furguero, que de la paranda es el furguero, que de la paranda es el furguero. Tierra en la vera, tierra para el cuero, tierra en la vera, tierra para el cuero, ron para el que canta y pa'l furguero, ron para el que canta y pa'l furguero. A niño que niño, niño, parrandero, que de la paranda es el furguero, que de la paranda es el furguero, que de la paranda es el furguero. Cantando a guinaldo, tú eres el primero, cantando a guinaldo, tú eres el primero, no hay quien se gane como furguero, no hay quien se gane como furguero. A niño que niño, niño, parrandero, que de la paranda es el furguero, que de la paranda es el furguero. A niño que niño, niño, parrandero, que de la paranda es el furguero, que de la paranda es el furguero. Que de la paranda es el furguero, que de la paranda es el furguero. Que de la paranda es el furguero, que de la paranda es el furguero. Ahora, que de la paranda es el furguero. Thank you very much, la Familia de Cali.